Esa actividad se llama Hablemos de Participación, donde está involucrado el INAU, Mides y la Intendencia de Maldonado y el Municipio también de Maldonado, en donde se han convocado, como podemos ver, a más de 160 jóvenes de todas las instituciones educativas, representantes, delegados de todo el departamento. Hay más o menos entre 18 y 20 instituciones que se han sumado con esta propuesta, que la idea es poder escuchar las voces de los adolescentes, de los jóvenes, en lo que tiene que ver con la participación, con los derechos, para saber qué piensan los adolescentes en esto de que el INAU tiene el CAC, que es el Consejo Asesor Consultivo. Entonces, bueno, poder tener insumos de lo que la juventud está necesitando, está queriendo y celebramos esta instancia con tan buena participación de los jóvenes. ¿Cómo se seleccionaron las instituciones que participaron ahí? Las instituciones se hizo un buen trabajo con los municipios. Entonces, lo que queríamos es que hubiese así de todo el departamento, bueno, ahí desde Ayahuapan, de Azúcar, de San Carlos, que haya representantes de todos los municipios, y cada institución seleccionó, en su mayoría fueron con los delegados de grupo, así que cada institución a su interna seleccionó y vinieron los representantes. Para nosotros, desde el CAC y desde propia, es súper importante escuchar las voces de los niños, niñas y adolescentes, en este caso estudiantes, de un periodo de la adolescencia que están siempre en cambio y repensando cosas. Y nada, escuchar estas opiniones que son casi siempre nuevas para nosotros y sobre todo para el mundo adulto, es súper importante porque es como la base de todo, de las opiniones de nosotros, porque cuando hay adultos creando políticas públicas de infancia y adolescencia, lo importante es que se ha escuchado la adolescencia y la infancia, que es a donde van dirigidas las políticas. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que presentan los adolescentes en este tipo de instancias? Desde el año 2020, en estas instancias que estamos haciendo y diferentes consultas y encuestas, siempre se presentan las mismas problemáticas, que es las violencias en todos sus aspectos, y la salud mental es un problema muy mencionado, y sobre todo el trabajo infantil y adolescente, que es muy preocupante en esta zona del país que en temporada siempre se da. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro. Intendencia de Maldonado.